Rebeca es una plataforma de desarrollo y cooperación territorial que fomenta la biotecnología azul en la región macaronésica y el noroeste de áfrica. Rebeca reúne a colecciones de cultivo, centros de IMASD y a las administraciones públicas con la misión de conservar y poner en valor la biodiversidad hacia el desarrollo e implantación de una industria innovadora basada en el cultivo de microalgas y cianobacterias. De los resultados del proyecto se benefician las empresas biotecnológicas del ámbito de la alimentación, nutracéutica, cosmética y de la salud, así como los sectores primarios de la agricultura y acuicultura y el sector servicios del turismo. En el marco del proyecto Rebeca, en el Departamento de Biotecnología del Instituto Tecnológico de Canarias, empresa pública del Gobierno de Canarias, se ha investigado la viabilidad del cultivo de microalgas nativas como artrospira platensis, dunaliela tarqueolecta, aeroumbra gaitlerii y odontella aurita, que previamente han sido aisladas y bioprospectadas por el Banco Español de Algas y posteriormente han sido cultivadas en tanques abiertos en las instalaciones del ITC de Pozo Izquierdo en Gran Canaria. El proceso comienza con unas células suspendidas en un medio de cultivo de agua marina o dulce enriquecido con nutrientes y aquí, en condiciones estériles, se realiza un aumento progresivo del volumen de cultivo. Posteriormente, el cultivo se pasa al exterior, donde se cambia sucesivamente a volúmenes mayores en diferentes resgues, que son limpiados e higienizados antes de cada uso. Aquí, el cultivo es movido por una pala y se monitoriza diariamente los parámetros del cultivo y el crecimiento de las microalgas. Una vez alcanzada la concentración celular óptima, a través de tamizadoras o centrífugas, la biomasa algal es cosechada, separándola del medio de cultivo líquido. La biomasa algal que resulta del proceso puede ser envasada tal cual o en polvo tras un proceso de deshidratación por atomización o liofilización. Por parte del ITC en este proyecto, se ha demostrado la viabilidad del cultivo a largo plazo en Canarias de Arthrospira platensi para la producción de biomasas de grado alimentario. Se han conseguido altos valores de ácido linoleico en Brunaliela tertiolecta, cultivada en semicontinuo en medio y persalino. Se ha obtenido una elevada densidad de cultivo en Odontela aurita, cultivada en semicontinuo. Se ha logrado una alta productividad de Fucosantina en biomasa liofilizada de Aerombra guerrieria. Con estos datos, los investigadores del ITC han conseguido realizar dos publicaciones en revistas científicas, cuatro participaciones en congresos internacionales y más de diez intervenciones en eventos de divulgación. La biomasa producida, trazada y certificada de alta calidad en diferentes formatos, así como sus extractos naturales purificados, concentrados y titulados, representan productos biotecnológicos de gran interés, que, gracias a la colaboración del consorcio Rebeca con empresas locales, han sido incorporados en productos cosméticos y alimentarios. Gracias. 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 Gracias.